de mañana. Nuestro gran amigo Tony García está acá con nosotros, nos tiene muchas informaciones en el mundo deportivo. Buenos días, Tony. Buenos días, eh, amado, Julio. Buenos días, Tony. Carolina. Tú andas muy anticipado hoy. ¿Cómo te va? Sócrates. Estaba gigante. Listo para entrar a juego en el día de hoy. Sí. Señores, no, en el día de hoy es el partido benéfico con del patronato contra el cáncer que va a escenificarse aquí en el estadio. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo eso. A las cinco de la tarde, sí, señor. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de la entrada? Cien pesos. Cien pesos. Sí. Señores, hay que ir a apoyar, apoyar el equipo gigante por una buena causa. Y a sentarse en Paco por primera vez, pues cien pesos. Exacto, también es verdad. Eso es lo que no podemos. Ahí abajito, ahí, ahí abajito. Y te vamos ahí, amado, a tomar un par de fotos. Claro. Y después la subimos como TVT. Exacto. Bueno, señores, ayer en la post-temporada de Grandes Ligas, que sigue bastante interesante, el equipo de Tampa Bay, pues, evitó la barrida del conjunto de Los Ángeles y lo derrotó diez vueltas por tres. En ese encuentro. Por tres. Sí, diez a tres. En ese encuentro, el dominicano. Tú dame un minuto, tú dame un minuto. Sí. ¿Quiere decir que tú, con Leonel pendiente y hablar de la situación del país, tú estabas viendo juegos? Pero claro. Esa es su trabajo. Pero claro, él veis, él veis, no, pero yo no estoy bravo, no, yo no estoy bravo, mi hermano. No, no hay pendiente de hablar, tú estabas viendo los juegos. No, mi hermano, pero tú sabes qué es lo que me compete a mí. Exacto. Ese es su trabajo. Esa es otra cara de la moneda, de la juventud. Además. Que entiende que la política es otra cosa. Y no afecta ni nada. Señores, tú sabes lo que va a pasar con esto. Sí, Tony. ¿Qué va a pasar, Tony? La pelota, que es el deporte rey de República Dominicana, que empieza el día 12. ¿Lo va a unir? Eso es un bálsamo, señores. Ese es el bálsamo que va a pasarse aquí sobre las heridas de la gente que están disgustados. Tony, sigue, no te dejes sacar de los tígeres. Me están sacando del tema. Sí, sí, sí. En el día de ayer, entonces, el equipo de Tampa le puso un algoritmo al equipo de los Dodgers. Le metí un algoritmo. Ya no tiene. Ya no lo estaba viendo. Ah, perdón, a Houston, fue a Houston. Oye, hasta yo tenía el algoritmo. Es a Houston. Diez por tres. Ese dominicano. Ya no tiene derecho a no ser interrumpido. Ese dominicano. Parece que sí. Este dominicano. ¿Dónde es que tú trabajas? Willy Adames. Yo, en el Ministerio de Educación. Ah, OK. Educación física. Ese estaba dentro de los ministros que estaban responsables de zona. Sigue, 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 sigue. Tony, no hay problema. Ya sabemos. Ahí está el dominicano Willy Adames que se fue de 3-3 en el día de ayer con un cuadrangular en el sexto episodio y entonces Zach Grinke no pudo hacer el trabajo por el equipo de Houston y permitió cuadrangulares de Kevin Kermire, del coreano también Jitman Choi y de Brett Lower. O sea que el equipo de Tampa ayer evitó la barrida y vuelve a tener un segundo aire para tratar de empatar la serie y el equipo de Houston pues tratar de dejar esto solamente hasta ahí. En otra información, San Luis forza a un quinto y decisivo partido. Este es el boricua Yadier Molina, quien ayer conectó un elevado de sacrificio que fue el suficiente para dejar en el terreno. Yadier Molina todavía está jugando. Al equipo de los bravos de Atlanta. Sí, señor. Está jugando todavía y mírelo ahí. Está en buenas condiciones físicas. Uno de los mejores brazos, Yadier Molina. Pero, 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 pero que era. Dice que es uno de los mejores brazos. Todavía. No, pues de Buenos Aires. Ah, pero robarle una base a Yadier, anda a ver. Ahí está todavía. Shortstop. Keche. Cuando yo lo veía a jugar en los setenta y pico era Keche. Y oye, dice dedique de los brazos. A los hermanos, a José, a los hermanos. Es que son tres hermanos. Una trilogía de hermanos. Ajá. Este es Yadier. Este es Yadier, el más jovencito. Sí, tiene cerca de cuarenta y un años ya. La victoria fue para Mills Micolas y la derrota fue para el colombiano Julio Terán. Este es Max Scherzer. Este señor, ayer, pues Washington, se mantiene vivo y va por un juego decisivo ahora también. Empata la serie 2 a 2, derrotando 6 por 1 a los Dodgers. Max Scherzer, pues, lanzó siete entradas, permitió cuatro hits y propinó un total de siete ponches para llevarse la victoria. Este hombre tiene una actitud tan positiva que le dijo al dirigente que él está listo para abrir el juego en Los Ángeles hoy si lo necesita. Lanzando siete innings ayer y ya el juego decisivo es hoy en Los Ángeles. Está dispuesto a lanzar. Y dijo que está dispuesto a lanzar. Eso es de tumba polvo, eso es de tumba polvo, tumba polvo. Pero está dispuesto. No, hombre, mentira. Hay otros que tienen menos. Eso es mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Yo tiré dos innings. Eso es mentira. Eso es porque sabe que no lo van a poner. ¿Quién va a arriesgar su brazo y su futuro? Y que por un juego. Y es fácil. Kershield ninguna vez lo hizo en una. Y lo pagó. Y lo pagó. Con la famosa media ensangrentada. Y lo pagó. Con la famosa media ensangrentada. Ander Franco en rueda de prensa antes de que este se incorporara a las prácticas del equipo. Este muchacho fue la primera selección del draft de. En el suete. De Lidón. No, no. Este que está ahí uniformado. Ah, pero yo sé que tenía que rebajar. Porque es el jugador que tiene ahora mismo el mejor ranqueo para ser elegido. Por eso fue escogido de primero. Wander Franco. Vamos a ver qué dijo el gerente Juan Mercado brevemente. O qué dice el jugador. Vamos a escucharlo. ¿Para quién jugaba él? No, no. No hay nada que decir. Gracias por siempre venir. Siempre estar apoyando a un, ¿sabes? Y no. Tratamos de estar aquí. Estamos aquí. Me siento contando con el equipo también. Contando esa gran oportunidad. Vamos con las preguntas entonces. Es bueno destacar que junto a nosotros, que no esté en la mesa principal, se encuentra el gerente del departamento de mercadeo, el señor Rafael Almanza, y se ha preferido quedarse con ustedes ahí sentaditos. Y bueno, pues de inmediato, Jonathan Suárez con la primera penal. Franco, con la organización, principal prospecto de todo el vehículo de los Estados Unidos. ¿Viene a jugar una posición específica o estará a la disposición donde el manager te pueda colocar? Donde el manager me pueda colocar. Yo juego lo que sea. Yo vuelvo a hacer ayudando a un equipo. Yo hago lo que sea. Muy bien. También Mario Rodríguez y luego Luis. Buenas tardes. Bueno, ahí está Wander Franco. Esa fue la primera selección en el draft de Lido en este año por el equipo de gigantes del Cibao. Es el jugador, el principal prospecto del béisbol. Solamente jugar un mes. Esos prospectos solamente tienen estipulado aquí jugar un mes. Y luego entonces, pues ya. Mi pregunta es, ¿por qué el béisbol local no se hace con jugadores locales que tengan otro nivel? No a ese nivel, porque entonces le traen a los fanáticos, gente, que lo que hace es que viene a que lo vean y se van un mes después y ya. Entonces, en cambio, lo que realmente hacen el juego son los peloteros que no tienen esos compromisos. Lo que sucede es que República Dominicana todavía no cuenta con una liga independiente que trabaje todo el con una liga independiente que trabaje todo el verano, una liga de verano de verdad que que en verdad tenga una duración que en invierno podamos verlo también aquí con la franquicia. Pero nosotros tenemos la mitad de los jugadores de grandes ligas son dominicanos. Yo lo que pienso es, si eso es posible, ¿por qué no es posible ir creando una masa de jugadores locales que pueda participar? Es un asunto de comercialización. La liga de verano tiene ya que tiene ya doce años que se lanzó en el dos mil ocho. Perdón. El segundo lanzamiento. El segundo lanzamiento. Pero se ha quedado esperando la mano amiga de la liga dominicana de béisbol para que pueda regentear y pueda hacerla más sostenible para que sea un torneo más duradero. ¿Cuál es la fecha establecida para los juegos? La fecha establecida, octubre, octubre doce. Octubre doce, el mes que viene. Ya de las razas. Ahora mismo. Hoy. 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 La próxima semana. Estamos en octubre. Estamos en octubre. De mañana.